Cada la más bacana, bacanísima y antes de que llegue Jairo Pulgarín Llega una linda y hermosa parejita, ¿Cómo se quieren? ¿Cómo se aman? Son de ejemplo, hay gente que dice, no, el amor ya no dura mucho El amor ya no vale la pena, ya no se escriben los poemas, los escritos Ya no se llaman las parejas, se están separando muy rápido Y ellos nos demuestran que sí, que continúan esas parejas que se quieren toda la vida A mí me encanta, me encanta porque el amor de él Es como le dice la canción, este corrido mexicano Como bebé Tu amor es como a la antigüita Exactamente, yo la llevo, la invito, le llevo flores que recojo en el camino, mija Para lo que me ha dado, están muy caras Y me quiere sacar a vivir, amor, en un apartamento Como si el mínimo estuviera en 300 mil postos Así yo la quiero, mija, como dice Calibre 50 chiquitita Calibre 49 porque ya se fue Eden Muñoz Ya se fue Muñoz, ¿cómo no? A ver cómo dice, cómo canta esta parejita linda, esta canción Para ti bebé Qué bonita se ve, ya miro que la miré Ay, qué lindo Así me gusta conquistarla, aún le llevo flores, aún compro las escarchas, esas que vendían en la miscelánea, las tarjeticas Sí, las esquelas Las esquelas Que traen un mensajito muy disiente Todo para que suelte algo, bebé, porque ya me gasté todo y no ha soltado nada, mija Y si es como la antigüita, mujer, porque le roba las credenciales a la hermana para dármelas a mí Pero aquí estamos, bebé, hoy lunes, no vaya a empezar a las 8 y 6 ahí con puchero, bebé, porque tú vas a consentir a hablar ahí como Mr. Black con la champeta No Hija, pero qué le pasas a las pataletas a un de bebé de 3 años, mija Ay, ya Yo quiero que usted me empiece a hacer lo que me hace el otro amigo que tengo Pero venga, pero así de frente, mija ¿Cómo así que le haga lo que me hace mi amigo? el amigo ella ya me enredo quiero que me empiece a hacer así todos los días lo que me hace y qué es lo que le hace el otro amigo transferencia porque en equi cobra 500 ahora por transferencia no moris que imagínese si ahorita empiezan a cobrar 500 pesos y señora o sea prácticamente mi amor de lo que usted me manda mensual me van a quedar es 9500 pero controles se ve que hoy lunes arrancando semana quisiera llevarte por ahí a la conejera mija a la conejera ya por su así porque no hay para para un sitio más privado a la conejera me gustamos porque yo soy alérgica a los ancudos y se están a llevar a raíz compañeros no diga nada más luchito la que no mata lejaba vamos a la conejera y te hago lo de la américa mija el américa o sea me vas a ilusionar con que viene un hombre famoso y no no con esta mechita te hago cuatro mija no me dio ahí mija pero esta que le dio ay parece luchito cuando la mandan a un remoto a mi no me gusta amor que usted me ilusione sobre todo ahora que tengo mis propios ingresos muy bien pues ya estás trabajando estás independiente mija si amor y eso amor estoy estoy generando ingresos en dólares en una aplicación que se llama only flans no es que yo soy como flaccidita a usted se embobó ya hasta luego ha hablado más tarde mija amor te puedo hacer una pregunta amor esas preguntas esas preguntas y me dan miedo hazla inmediatamente mija amor tu vendes uy uy pero por un millón de pesos por un millón amor tu vendes accesorios para celular uy no mija yo nunca he tenido esos negocios para allá en el centro por qué no como así y esta carcasa Jajaja Jajaja